Y esta noche, Tavo Flores y los tipiqueros de Panamá. Los tipiqueros, los tipiqueros, pueden escuchar el programa de Tavo Flores en Radio Reforma de 2 a 2.30 de la tarde. Sí señor, en la fiesta de Chema García. Ahí está, cuando el salonero grita que la fiesta está buena. Y la salida es buena para escuchar al enviado del Mesías con ustedes, Ananías Pimentel. Gracias hermano. ¡Adiós! ¡Oiga la Zambita hermosa y mañana me voy con ella! ¡Qué mala suerte tengo yo por enamorarme así de las mujeres! ¡A todas les doy mi amor, pero al final ninguna me quiere! ¡Epa! Diciembre mes que nació, el Mesías tan esperado, a salvar nuestros pecados, Jesús al mundo llegó. Dios, un Hijo nos envió para que en la humanidad habiera amor y bondad, que es lo que debe existir, porque es para compartir las fiestas de Navidad. ¡Gracias a todos! ¡Conoclesanos santeños, si atreves, si atreves, si atreves, cuando está el tema suba! ¡Yo lo invito! Un beso por ahí! Yo cuando inicié Me gustaba que me invitaran Este hombre de De duras batallas Un conguito mío, pero bueno Me parece que es de Navidad La gente de Perecabé La gente de La Esposa La gente de La Mina La gente de Toluz Centro Ahí está la gente de los padrinos Chema García La gente cooperando con usted Eduardo Sánchez Bueno Saludos muchachos, saludos Miren como se ve la botella de los padres En esa mesa Y yo que me estoy quedando seco acá, hombre ¡Eh! Qué mala suerte tengo yo Por enamorarme así de las mujeres Yo le brindo tanto amor Pero es por el gusto Ninguna me quiere ¡Eh! ¡So! ¡Eh! ¡Eh! Ay, 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 mi vida Ay, 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 mi vida Con un dolor muy profundo, difícil de analizar La historia quiero contar De un niñito de este mundo A meditar un segundo Me dijo con humildad Detesto la sociedad Muy difícil de entender Si no tengo que comer Para que la Navidad ¿Cómo no? El Euterio Cárdenas Sí, ajá ¡Jujuita! ¡Agua! Oiga la guitarra, oiga la guitarra Saludos para Miriam Y quien lo acompaña Ramón Olivero, la profesora Ramón Olivero, la profesora El Eberio Cárdenas Oiga la guitarra, oiga la guitarra Y a la mujer bonita Hay que estar haciendo ella solita y en la montaña Yo me la voy a llevar para mi humilde cabaña Diciembre es el último mes que el calendario señala Donde la gente hace gala de gastar con todo su bien El que ahorró con solidez recibe lo que guardó y compra lo que soñó con tener el año entero Y el que no guardó dinero por imbécil se fregó ¡Qué bien, qué bien! ¡Echa Martínez! ¡Arioto! Hermano Lando Bernal Límite de Capira Allá nos hizo un reconocimiento con el guardián ¡Arioto! 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 Oiga la morena buena, buena Pa' si me adorara Por la mañanita Por la madrugada Y esa morenita No me ha contestado nada De qué sirve un nacimiento De qué sirve un nacimiento Con bombones y foquitos Para que los arbolitos si no hay un buen sentimiento Si no se ayuda al hambriento Niños que andan en orfandad Si no hay la caridad No hay un logro a plenitud Y de un cambio de actitud ¡Se trata la Navidad! ¡Qué bien, qué bien! ¡Arioto! 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 ¡Eba! ¡Bread la voz! Oiga la blanquita hermosa Y mañana me voy con ella Guitarrita de mi vida Tú sabes que yo la adoro Traiga otra botella Para ella seguir libando Y no digan a ella Que me vieron llorar Traiga otra botella Para ella seguir libando Y no digan a ella Que me vieron llorando Oh, 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 morena Oh, 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 morena Oh, 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 morena Lo que tenga y le sobre Lo compartan con los pobres Porque eso es lo que Dios quiere Y que los humanos seres El rencor y la maldad Se convierta en el mandat En cariño en cada hogar Pues debe ser familiar Las fiestas de Navidad Así es Así es ¡Dámenla! ¡Oh! ¡Agua, agua! ¡Au, au, 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 au! ¡Béban agua al diente! Y denle a las mujeres Para cuando llegan Tavo Flores Están dando punto ¡Au, au, 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 au! ¡Agua! ¡Sah! ¡Tomo los hay ahí! ¡Agua, agua! Por qué, por qué, por qué Ay, corazoncito, dime por qué. Villagena, la culpa la tiene usted. Villagena, la culpa la tiene usted. Señores, que nadie llore. Se marca hasta la comida, en las casas de dinero, y en los sucios basureros, mi gaja busco perdida. Ya no encuentro la salida, lleno de complejidad, nadie me tiene piedad, y el alma se me electriza. Sin zapato y sin camisa, para que la Navidad... ¡Qué melancolía, Leuterio! Así pasa, así pasa el hijo. Pero la vida es así. Unos tienen mucho y otros no tenemos nada. ¿Dónde está todo Tim Flores? Que la gente está pidiendo el par acá, a la parte izquierda de la tarima. Por allí, guitarra, por allí. Por allí, guitarra, por allí. ¡Qué melancolía, señora! Oh no no, yo no mua o jube me llame Julieta yo jube, oh numa.. yo jube yo jo jube. A la mujer bonita El ocho es cuando empezamos las grandes celebraciones Cuando en nuestros corazones de mamá nos acordamos Es entonces que pensamos que ella es nuestra estrella Que ella es la mujer más bella, de lágrimas nuestro paño Aunque el resto del año nos olvidamos de ella Familia Martínez, La Pintada, Chombito El que agarra al toro por la jiva Saludos ¿Qué es de Andrés? Ananías Ojo a Cristo, que viene el hombre Lo enredó en el micrófono y el cable Navidad es darle al niño Navidad es darle al niño Juguetes para jugar Pero no debo olvidar que hay que darle cariño Porque ahora me ciño a esa triste realidad Hay que sembrar la amistad para vivir en vigilia De compartir en familia Se trata la navidad Cuidado con bienvenido Cuidado ¡Apa! ¡Ambunday! ¡Uah! ¡Ay, ay! ¡Hala que ruede! ¡Hala que ruede, compadre! ¡Ay, yo me! El hombre de la jiva, el toro A mí no me va a echar cuenta de eso Ajá ¡Ahí! Oiga a la blanquita hermosa Y mañana me voy con ella Guitarrita de mi vida Tú sabes que yo la adoro ¡Qué mala suerte tengo yo Por enamorarme así de la paz! ¡Ahí! ¡Qué mala suerte tengo yo Por enamorarme así de la mujer! A todas les doy mi amor Pero al final ninguna me quiere ¡Oh, oh, 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 Hoy vemos en los hogares que no hay nada que comer Y en otros podemos ver que si hay manzana y manjares Mientras otros con pesares sufren una enfermedad Y muchos sin libertad en la cárcel el amor Así nos dejó el Señor la fiesta de Navidad Oiga, chico quiere a bella Hey! Hey! Oh! 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 Morena! Ay, la vecina mía Hoy me invitó a este baile Ahora se quiere ir Y yo no me voy con nadie Ay, la vecina mía Hoy me invitó a este baile Ahora se quiere ir Y yo no me voy con nadie ¿Quién mandó esto? Kiles Sánchez ¿Cómo no? Gracias, Kiles Sánchez Gracias por el brinde la tarima Gracias, hermano Que Dios me lo bendiga Y que pase feliz Navidad Y próspero año nuevo Para usted y su familia Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 mi vida Aprende, Andanía Aprende Enfermo debo de estar Porque muy mucho he sufrido Si casi siempre he tenido Que acostarme sin cenar En donde voy a parar Esta gran complejidad Nadie me tiene piedad Aunque el pecho me taladre No tengo padre ni madre Para que la Navidad Eso sí es verdad Eso sí es verdad Eso sí es verdad Eleuterio Din Batista Su esposa Margarita El amigo Eri Saludos, Leo Comanda De bien pa'lante La dinastía Batista Chali Guardia Compañía José Herrera Nuestra hermana Tina Saludos para ti Uy, ay, ay, guitarra Uy, ay, ay, guitarra Sentimiento Uy, ay, ay, ay Bárbaro, pelado Uy, ay, ay, oj Uy, ay, oj Uy, ay, ay, ay A la mujer bonita Hay que estar haciendo ella solita y en la montaña Yo me la voy a llevar para mi humilde cabaña Sembrar arroz y frijoles Así mantenemos los muchachos El veinticinco es el día de todo gozo profundo El redentor de este mundo y en un pencebre nacía Y todos con alegría esa fecha veneramos Regalos nos dan y damos Hay tamales y hay jamones Y después como mazones al niño Dios olvidamos Háganle otro piquetín ¡Vaya dupleta! ¡Guitarritas de mi vida! ¡Delen consuelo a mi alma! ¡Cuántos con mil ironías, cuantos con mil ironías le damos valor a Santa Y así es como se suplanta al verdadero Mesías Olvidamos que Isaías con profecías en verdad De aquella contrariedad muchos cargamos la cruz Olvidando que Jesús fue el que nació en Navidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Cuidado! ¡Gualberto! ¡Cuidado! ¡Gualberto! ¡Que lo arrega el hombre en el cable! ¡Grupo! ¡Feliz Navidad! ¡Aventuroso año nuevo les desea Chema García! Señoras y señores En el Turicelto del Río, Llanogrande de la Pintada ¡Que suene la guitarra! ¡Arioso Nieto! ¡Edwin Martínez! ¡Vaya Arioto! ¡Edwin Martínez! ¡Damas y caballeros! ¡Excelente noche, fin de semana! Zacarías Ananías Eleuterio Memo Memo Como dice Navidad Después de haberle dado a nuestros hijos lo único que querían Reflexionemos y desmole lo único que necesitan nuestros tiempos Nuestros tiempos necesitan paz, amor, alegría y fe ¡Vaya Arioto! ¡Hola Panamá! Usted sabe quién está en sintonía Jaime Pimentel Nieto El hijo de Rolando Patota Nieto Su hermano Señoras y señores Y que suene la guitarra ¡Ahí está! ¡Arioso Nieto! El... Relámpago de las cuerdas Por una panamá ¡Vaya Arioto! ¡Vaya Arioto! Ahí ¡Arioso Nieto! ¡Ahí! ¿Por qué le dicen el relámpago de las cuerdas? ¡Ahí está! Para que lo goce Guadalupe Futura reina de la villa Sintonía total ¡Echa, echa, echa Ariosto Nieto! ¡Echa! ¡Demuestre por qué le dicen el relámpago de las cuerdas! ¡Ahí! ¡Dáñela que Chema la paga! ¡Vaya Ariosto! ¡El divorciado! ¡Chema García! ¡Mi gente de Estirio Bar! ¡Arriba! ¡Martín Uraya! ¡Erin Acevedo! Producto de cervecería Barú Panamá Agencia de eventos a nivel nacional ¡Erin Acevedo! ¡No le digas cero panza! ¡El malvado! ¡No le digas cero panza! ¡El malvado! ¡No le digas cero panza! 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 ¡Aya!